Tenemos a nuestro periodista Diego Bravo, ya conectado, que quiere comentar con nosotros el reportaje que hoy día es nuestra portada y que es un reportaje... Hola Diego. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Diego. Que habla de... Hola, hola, todo muy bien. 20 contagiados de COVID-19, las denuncias de los trabajadores contra Sodimac Hope Center de San Bernardo. Cuéntanos un poco, Diego, ¿cómo hiciste este reporteo? ¿Qué encontraste ahí en este Sodimac Hope Center? Hay que decir que nosotros nos llegan muchas, muchas denuncias de este tipo, sin embargo, la gente en general no quiere hablar. En este caso, te encontraste con algunas personas que sí pudiste conversar, Diego. Sí, bueno, primero que todo, buenos días. Agradezco el enlace. Bueno, tal como señalaba, creo que esto es parte de síntoma de estos días de locura que estamos viviendo todos, en el que tanto a ustedes como a nosotros, bueno, digamos, de forma más calle, en fin, nos llegan denuncias tanto de este tipo de empresas como de otras. Entonces, creo que en el caso de nosotros que estamos vinculados con medios de comunicación, esto va a ser, lamentablemente, la tónica. No es que uno quiera que esto ocurra. Bueno, en el reportaje hay fundamentalmente voces en off, por motivos, eso para las personas que no entienden la jerga, en off quiere decir que se les reserva la identidad a las personas en el reportaje. Bueno, todo esto con el fin de proteger y también por el temor tanto de perder las fuentes laborales como por algún tipo de represalia, lo cual creo que responde más, no tanto a la materia misma, sino que al contexto país, al sistema en el que estamos, en que tenemos miedo de hablar con sinceridad, por miedo de represalias de alguien más poderoso. Entonces, es muy sintomático. Bueno, sí, son 20 casos hasta el cierre de esta edición, son 20 casos confirmados en el cual, digamos, hay trabajadores de distintas áreas, de distintas edades. Y, claro, en este caso, todo dentro de una tienda de Sodimac, de Home Center Sodimac, que es la que está ubicada en el Mall Plaza Sur de la comuna de San Bernardo, la región metropolitana. Perfecto. Y hay un hombre incluso que estuvo con riesgo de muerte, ¿no? Y recibió, aquí está en la bajada, de hecho, del reportaje, dice, y solo recibió como ayuda de la empresa artículos de aseo. Claro, eso es lo que denuncia la familia, digamos, puede acceder, pudimos acceder a un registro, es un registro muy crudo, en el cual se ve en el peor estadio de la enfermedad a esta persona, que se ve jadeando con mucho esfuerzo, con un hilo de voz que dice, no puedo. O sea, es una cuestión demasiado fuerte. Entonces, es un tema muy sensible, y efectivamente, como dices tú, la respuesta, según esto, la familia, fue este tipo de regalo, o en este caso, como un cariñito, vendría a ser que son este set de lisoform, mascarillas y guantes. Bueno, eso fue la respuesta que ha tenido, pero más abajo aparecen también trabajadores que ni siquiera tuvieron ese tipo de decoro, ¿me entiendes? O sea, no se les mandó ni un lisoform, nada. O sea, y además también denuncian promesas incumplidas, tales como, uy, sí, vamos a disponer de ambulancias, ¿cuándo? ¿Cómo van a disponer de ambulancias una tienda? O sea, o, por ejemplo, que los van a suministrar, digamos, de alimentos, en fin, para que no tengan que gastarle su bolsillo, etcétera, pero tampoco, o sea, quedó más una venta de humo, en este caso, que otra cosa. Esa es la denuncia que nos llega. O sea, no existían tampoco ninguna, ninguna... Daniel, perdón. Dale. Sí, tengo algunas preguntas, Diego. Tú averiguaste si cuando se supo el primer caso, llamaron a la Seremia Salud para que viera quién era el contacto estrecho y mandarlo para la casa, o solamente mandaron para la casa la gente y los demás siguieron trabajando. Porque hay una obligación ahí de que los contactos estrechos de aquellos trabajadores, estamos hablando de 20 en una tienda... Sorry, esa tienda tendría que haber cerrado. O sea, estamos hablando de... ¿Cerró esa tienda, Martí? ¿Cerró? No, en este momento está abierta. En este momento está abierta. Sigue abierta. Y te cuento algo, Diego. Sigue abierta la tienda. Lo primero que hay que hacer... Y tendrían que haber llamado a la Seremia Salud, tendrían que haber determinado quién eran los contactos estrechos, tendrían que haberlo mandado todos para la casa con cuarentena. O sea, ese es el funcionamiento. No mandar a los que están infectados para la casa y chao. Los contagiados. Acá hay un procedimiento. Dime. Sí, Daniel, es que es más que eso. O sea, la gente trabajó con coronavirus. Eso es la realidad. La gente trabajó enferma. Que haya aparecido el diagnóstico después es otra cosa. Pero uno de los protagonistas de esta historia estuvo trabajando 3, 4 días con los síntomas completamente a flor de piel. ¿Y qué decía la dirección de la empresa? ¿Qué pasaba con eso? Porque en el fondo los trabajadores pueden ahora presentar una demanda, que no te cuento, por el artículo 184 y 184 bis del Código del Trabajo, que dice que el empleador tiene la obligación de defender la salud y la vida de los trabajadores. Ojo. No se atreve a hacerlo, ¿no? No, no, es que ahora, es que ¿sabes lo que pasa? Que pueden seguir trabajando y presentar una demanda de vulneración de derechos fundamentales, siguiendo en la pega una demanda de vulneración de derechos fundamentales. Y no los pueden despedir porque si los despiden además, hay otra demanda de vulneración de derechos fundamentales por despedirlos cuando ellos presentaron una demanda. O sea, estamos hablando de, y además la condena entre 6 y 11 sueldos más. O sea, si yo estoy trabajando y el empleador no me protege la vida y salud, yo puedo presentar una demanda mientras estoy en la pega, sin irme. Esto lo estoy contándolo para que, por favor, o sea, se entienda. Si un trabajador siente que el empleador no lo protegió en la vida y salud con una cuestión objetiva, como nos está contando Diego Bravo, el trabajador puede presentar una demanda de vulneración de derechos fundamentales y sigue trabajando, presencialmente o no, pero sigue como contratado. Y después vuelve a trabajar y la puede ganar esa demanda. Y después si lo llegan a echar por esa misma razón, puede demandar por indemnidad, que se llama, entre 6 y 11 sueldos más aún. Porque es impresentable que alguien siga trabajando. No han llegado denuncias iguales, de supermercados, de clínicas del sector oriente que tienen mucho prestigio, que tampoco, que hay gente que está tomando muestras de sangre con PCR positivo y que igual los hacen volver a trabajar. Es que lo que pasa es que esas personas tienen que llamar a la Ceremi Salud, nomás, o sea, tienen que ir a la Ceremi, tienen que presentarse, tienen que hacer la denuncia a través de nosotros, no sé. Diego, continúa, pero es para que tengas claro que en el fondo hay ciertos derechos que la gente desconoce. Los trabajadores que nos están viendo, ojalá que lo hagan, sería lo ideal, ¿no? Pero parece que hay mucho miedo alrededor, Diego, ¿no? Es que la respuesta es esa misma, o sea, es miedo, es un miedo que surge, o sea, que no es que surja ahora, sino que, como venía mencionando, tiene que ver con una cultura en los espacios laborales, en los que, digamos, de manera elegante o de manera burda, se pasan por encima de sus derechos laborales. Y medio que estamos con el síndrome de Estocolmo y que nos vamos acostumbrando. Respecto a la compañía, nosotros nos contactamos prácticamente hace más de 24 horas con la compañía y nos quedaron de responder, digamos, se contactaron con nosotros a eso de las 6 de la tarde de ayer y, bueno, la cosa es que no llegaron con la respuesta. Tal vez es probable que nos lleguen con alguna respuesta institucional en el transcurso de esta mañana y, bueno, prontamente lo informaremos. Sin embargo, la situación no cambia, o sea, tuviste varios trabajadores enfermos en el lugar de trabajo. Lo cual, o sea, no hay que ser epidemiólogo, no hay que ser máster en epidemiología para saber que esto es un peligro brutal. Ese fue un sarcasmo, Diego, el máster en epidemiología. Muy bien, Diego. ¿Cómo se te ocurre? Bravo, rayo. Un agrado que estés trabajando con nosotros. Bienvenido a la voz de los que sobran. Un abrazo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que estén muy bien. Chao, chao. Muy bien, Diego, muy bien. Chao, chao. Oye, nosotros tenemos que hacer...